Yo, caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor. Tiembla en todo el mundo. Ni Haroldo Maciel, ni menos las encuestas, que no solo lo vaticinaron, sino que se equivocaron rotundamente, habían vaticinado tremendo terremoto. Es que el triunfo de Donald Trump ha significado que muchos estén con temor de lo que vaya a significar el orden mundial. Sin creernos ni Nostradamus, ni mucho menos guionista de los Simpsons, nosotros también vaticinamos lo que va a pasar en nuestra zona con el triunfo de Donald Trump. La primera medida será exigirnos el cambio de nuestra bandera. Es que no puede parecerse tanto a la de Texas. Nunca más un martes 13. El verdadero día del terror es el viernes 13. Halloween se mantendrá y Donald enviará donaciones de máscaras desde Estados Unidos. Olvídense de correos de Chile, las enviará a través de FedEx. Un inversionista chileno venderá todas sus acciones para cambiar LAN por American Airlines. El muro anti-mexicano llegará a nuestras tierras. Tiembla el relajo de Ovalle, el zapoteco de la conurbación y el charros pap. ¿Cómo que ya no está? Se me cayó el carnet. Nunca más el burrito sabanero. Merry Christmas para Navidad y en cadena nacional mi pobre angelito. ¡Nunca más fútbol ni en la portada Sánchez Rumoroso ni en el Estadio de Ovalle! ¡Vamos por el Super Bowl! Y por último, como medida de apoyo a aquellos pensionados que no tienen plata en las AFP, estos podrán contraer segundas nupcias, solo con modelos, siempre y cuando adquieran el estilo Trump. Ya, paremos el chistecito. Se ha sobredimensionado lo que puede provocar un gobierno democrático de Donald Trump. La verdad es que quienes tienen privilegios hoy día con este ordenamiento mundial deben estar muy preocupados porque pueden perder alguno de esos privilegios. Pero en Chile, las primeras noticias del gobierno de Trump han sido sumamente positivas, pues el peso del cobre ha ido en aumento. Lo que sí va a pasar, está claro, es que para aquellos que veranean continuamente en Orlando, en Miami o en Nueva York, lo más probable es que se demoren un poco más en sacar sus visas para poder viajar. Pero eso no nos afecta en el día de hoy. Para terminar, solo dos reflexiones. Mientras en Reino Unido con el Brexit, en Colombia con la FARC y en Estados Unidos con Donald Trump, los ciudadanos se han revelado asistiendo a votar y han hecho cambios fuertes en sus sociedades. En Chile, nuestros ciudadanos, también indignados, se revelan no yendo a sufragar, abteniéndose. Sin votos no hay cambio. Y por último, tanto que nos preocupamos de Donald Trump que está a miles de kilómetros de nosotros. Yo tengo mucha más preocupación por algunos políticos locales que sin duda son mucho más peligrosos que Donald Trump. Como por ejemplo, los de esta foto. Cuando pase el tiempo, despiértame. Cuando pase el tiempo, despiértame. ¡Suscríbete al canal!